Voy a intentar buscarme un cadáver Tengo que intentarme matar a alguien, bro, para mis balas de fusil Empiezo a rotar ya Pero aguantas, y solo que no aguantas la partida Te dan, ¿no? No, sí, claro ¿Balas de fusil me van a dar? Ah, no Oh, eso es lo que yo ahora mismo quiero ¿Ve a ese que está solo? Sí, claro Por lo menos eso es lo que merece Me estoy esperando a que se encuentre bala de fusil para ir De ahí, loot Pero hay gente No lo había visto, no lo había visto No lo había visto Tengo ganas karana No lo había visto No lo había visto No lo había visto No lo había visto yo a respetar yo no hay balas yo me toco coge un fusil otro fusil rubén sí claro vamos a un fusil píllate eso el fútbol este está más oscuro de la cámara la chica uno para uno vamos y bueno en realidad